Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial. Hoy es un gran día porque hoy el Osasuna ha presentado sus nuevas equipaciones para la próxima campaña. Obviamente en ellas continúa estando la marca Bibias y lo mejor es que la marca Bibias durante la pasada campaña presentó dos equipaciones a este equipo. ¿Por qué? Porque el Osasuna presentó esta equipación para la pasada campaña y luego el Osasuna fue un éxito y llegó a la final de la Copa del Rey contra Nariz y por ello presentaron esta otra equipación. Así que es una campaña histórica la que ha terminado y espero que para el Osasuna durante la próxima temporada también haya muchos momentos espectaculares. Y bueno, para que los haya, la marca Bibias de nuevo ha presentado algo para este equipo y ya la marca alemana ha presentado una nueva primera equipación, también una nueva segunda y también han presentado la tercera equipación. O sea, el Osasuna ha presentado las tres equipaciones el mismo día. Siempre hay equipos que se guardan alguna equipación para presentarla más adelante pero el Osasuna ha presentado todo hoy. Y esto es lo nuevo que la marca Bibias ha hecho a este equipo. Miradlo porque sinceramente está muy chulo, ¿vale? A ver, vamos por partes y primero vamos a fijarnos en la primera equipación porque la primera es una equipación que es muy similar a la que el Osasuna utilizó en Copa. En Copa, en la final utilizaron esta y esta es cierto que me recuerda mucho a la de la Copa. En ella hay color rojizo y también color azul. En este caso no hay nada raro en las mangas porque este año sí que la ha habido y hay cosas que son normales. El cuello redondo en color azul marino, las tres rayas en color azul y el nuevo logo está presente en azul en la parte derecha. El escudo aquí, obviamente, y el logotipo nuevo de la marca alemana aquí en color azul. Y a mí me gusta porque, aunque es simple, en ella han puesto un gráfico, ¿vale? Es de color roja la equipación pero mirad esta imagen. Aquí se ve que en esta equipación hay un gráfico. No sé lo que representa, tío, pero en la parte inferior hay rayas verticales compuestas por rayas horizontales. O sea, miradla porque hay líneas verticales con rayas horizontales. Es una locura y luego a partir de aquí, a partir del sponsor, comienzan a expandirse y se convierten en puntitos de color rojizo. O sea, aquí hay rayas verticales compuestas por líneas horizontales y luego de aquí para arriba hay puntitos en rojo, tío. Y a mí esto me encanta. Aquí hay una frase que aporta, obviamente aporta a la equipación y la equipación es roja azul y tiene un gráfico súper raro que cambia aquí. Aquí es un gráfico vertical compuesto por rayas horizontales y aquí arriba hay puntitos. Una locura esta primera y luego vamos a la segunda equipación que, si no me equivoco, es la verde. Creo que la verde es la segunda, ¿vale? Una equipación verdosa en la que también, obviamente, ha participado la marca Adidas, tío. Y el Osasuna hace tiempo estuvo con la marca Hummel, una marca que me encanta, y luego volvieron otra vez con la marca Adidas y se fueron otra vez a Hummel. Creo que el Osasuna hizo esto, dejar a su novia, irse con otra, volver con su ex y luego volver con esa otra novia. Y esta otra novia es Adidas, que ha hecho esta equipación verde, que también parece simple, pero que en este caso vuelve a tener un gráfico. Hay color verde oscuro y también color verde clarito. Clarito, ¿vale? El escudo presente con los tonos de color originales, el cuello de color verde oscuro, las tres rayas de color verde y luego han puesto un gráfico aquí, que sinceramente creo que con el Osasuna no tiene nada que ver. O sea, este gráfico yo ya lo he visto en otras equipaciones de la marca Adidas. Creo que la equipación de Perú perfectamente podría tener este gráfico. O sea, creo que la segunda equipación de Perú, que se lanzó en enero, tiene un gráfico muy similar a este. Hay verde oscuro en él, pero esta equipación no me parece bellísimo. O sea, es verde, está bien, tiene el logo nuevo, pero el gráfico para mí no representa nada. Esta es la segunda y la que en teoría tiene que encantarme es la tercera. ¿Por qué? Porque a mí el color azul me encanta y sobre todo me encanta este color azul clarito. Y en la tercera equipación han puesto color azul oscuro y también la marca Adidas ha puesto color azul claro como principal. Y mirad cómo es la tercera equipación que el Osasuna va a utilizar durante la próxima temporada. Aquí otra vez ponen una frase que es la misma que veíamos en la primera y en la segunda equipación y luego han puesto color azul celeste como principal y color azul marino como secundario. Hay un cuello en azul marino, el logotipo nuevo está en azul marino, sponsor en azul marino, las tres rayas en azul marino y luego únicamente hay color azul celeste. Pero lo que me parece muy raro es que el Osasuna, aparte de compartir esta imagen, también compartió esta. Y aquí tío, parece que hay puntitos en azul. Aquí hay puntitos, parece, pero luego en esta imagen no hay puntitos. Entonces yo no sé si la equipación es así o es así. Y es un misterio bastante grande la verdad. Pero bueno, el Osasuna, otra vez, gracias a la marca Adidas, ha presentado esto para la próxima campaña. El equipo de Pamplona ya conoce sus nuevas equipaciones que sinceramente no están nada mal. Yo me esperaba algo peor y el encontrarme con esto me hace sentirme bastante bien. Ha sido un placer. Gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio, porque estamos a punto, pero a punto, a punto, a punto de ser 15.000 personas, tío. Ojalá pronto seamos 15.000 y ojalá el Osasuna haga otra buena campaña con estas nuevas equipaciones. Hasta la próxima. Digo adiós. Se os quiere. Chao.